Cuando me pregunto qué pasó, qué fue de la pasión de aquel amor tan bello Se me pone triste el corazón y vuelve a mi ilusión nuestro viejo recuerdo Pienso en toda la felicidad cuando fuera verdad aquel cariño tierno Pero al comprender la realidad me vuelve a castigar nuestro viejo recuerdo Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Torreón Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Torreón ¡Claro! Un saludo cariñoso para Blanquita de parte de su papi ¡Víctor! ¡Tonquito Cristiano! ¡Míralo! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza! Cuando me pregunto qué pasó, quién fue el que se robó aquel amor inmenso Que ya lo vivido terminó, que el tiempo se llevó nuestros queridos sueños Pienso en esa dicha que se fue, que ya nunca tendré alivio a mi consuelo Cómo se murió nuestro querer, sólo ha quedado de nuestro viejo recuerdo Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Torreón Qué felices éramos los dos en nuestra casita de Torreón Qué felices éramos los dos En nuestra casita de Torreón La guitarra, Luis Alberto Ahí, claro Y Roy, baila que baila Hey, 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 hey Hey Hey, hey, hey